y vamos a la iglesia y 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 si requieren quedan uno con la máscara por tanto somos más personas vamos a entrar en la iglesia aquí depositas un dólar y tienes derecho a prender la veladora y 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